Le doy la palabra a nuestro presidente, Emias Baza. Excelentísimo embajador de Israel en México, Jonathan Hader. Profesor Jonathan Hanevi, director general de Sharet Zedek, Medical Center de Yerushalayim. Max Elman, presidente de la comunidad Montesinaí. Hola, consejo de amigos de Sharet Zedek de México, estimados amigos y amigas. A mí me da mucho gusto en lo personal, poder estar en esta primera cena que se organiza Amigos Sharet Zedek México, en honor a la visita del profesor Jonathan Haderí en nuestro país. Gracias embajador Pelet por prestarnos la residencia y por acompañarnos en este evento. Bueno, también en especial quiero agradecer a Isaac Chetoritsky, quien estuvo detrás de toda esta idea y organización. El Centro Sharet Zedek, desde hace años, quería abrir una oficina en México para reanudar las relaciones que tuvieron en los ochentas, cuando Don Simpson Feldman era el presidente de los Amigos de Sharet Zedek en México. Finalmente, hace poco más de un año logramos arrancar y emprender esta nueva aventura para dar a conocer el hospital en nuestra comunidad, para poder hacer intercambios médicos y para poder apoyar al hospital en todo lo que necesite, ya sea para ampliar sus instalaciones, comprar equipo médico de vanguardia o hacer investigaciones importantes para salvar vidas. Ha sido un comienzo difícil, ya que no se conocía Sharet Zedek en la comunidad judía. Habían pasado muchos años desde los ochenta y las nuevas generaciones no conocían mucho lo que era Sharet Zedek. Entonces, empezamos y hoy en día el horizonte, la verdad, es que sí se nos ha abierto. Hemos logrado muchas cosas en este primer año y bueno, al final no voy a dejarlo, pero ya nos registramos como donataria autorizada ante la Secretaría de Hacienda. Hemos estado presentes en todas las revistas, periódicos y páginas web de la comunidad judía. Hemos forjado un consejo fuerte, que está casi en su totalidad aquí presente, hoy en esta cena. Hemos tenido muchas reuniones con posibles donadores y hemos tenido ya un par de donativos interesantes y otros compromisos de donativos todavía más interesantes. Tenemos una maravilla de directora, Carol, que la verdad ha pegado a estar con nosotros. Bueno, pues la verdad es que todo esto y esta aventura de haber empezado, que agradezco mucho y que Zvi también tiene un poquito la culpa acá, es que le agradezco también. Bueno, quisiéramos poder dar más. La verdad es que Charest Sede que es algo que vale la pena, que vale la pena como comunidad, como ser humano, como mexicanos, como judíos, poder apoyar y poder estar muy cerca del hospital. Ya no les voy a hablar mucho de Zvi Sede, les vamos a pasar un video, vamos a oír palabras del profesor Pandeví. Prima, tesa. Y les vamos a... Pues ahí van a ver ustedes mucho por qué nos entusiasmó tanto poder participar y poder estar aquí. Bueno, pues gracias a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Les cedo la palabra al embajador. Se nos puede dirigir unas palabras. Gracias, Karol. Elías Fasca, presidente de los amigos. Querida Karol, presidente del Comité de la Comunidad de Sinaí. Distinguidos invitados, dirigentes, amigos todos, shalom y bujim abahim a esta casa. Y, por supuesto, a mi tocayo. No sé si... ¿Cómo van a traducir tocayo al grego? A inglés no sé. Pero, profesor Yohantana Levy, es un gran gusto tenerlo aquí en su casa. Y es para mí un gran placer tener la oportunidad de darles a todos la bienvenida. Tener otra institución de vanguardia, de excelencia médica israelí aquí en México es para nosotros una razón más de orgullo. Y creo que esta comunidad se ha mostrado una y otra vez con su compromiso con el Estado de Israel y con todo lo que representa la sociedad israelí. A través de las universidades, los hospitales, los centros comunitarios, los Beit Hayalim y un sinfín de instituciones importantes en Israel. Así que les agradezco su compromiso, su continuo compromiso con el Estado de Israel, con Shari Tzedek. Y espero que esta asociación, ya hemos conversado un poco, Karol y yo, sea también un nexo para establecer también relaciones y intercambio y cooperación médico-científico entre Shari Tzedek e instituciones médicas y científicas aquí en México. Así que, buena hora. Muchas gracias por su compromiso y que disfrutemos esta noche. Muchas gracias. Quisiera que nos diga... Perdón, sí. Yo sé que olvidé... Yo sé que olvidé... ¿Quién de esta foto? Olvidé a decir la cosa más importante, que mi hija Maya nació en Shari Tzedek. Ya tiene 13 años, así que han hecho un buen trabajo en Shari Tzedek. Aquí está, a la derecha. Mis otros dos hijos, nada más para terminar ya la anécdota, uno nació en Bet-Jolima, Emek, en Afula, y el otro en Tel Aviv, en Suraz, en Tel Aviv. Así que para tener una representación de todas las instituciones médicas en Israel. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, sin más, les podemos pasar un video sobre Shari Tzedek, que es muy corto. Por favor, al mismo portén para la cámara. Si puedes dar play, por favor. Gracias. 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 Gracias.